La rienda cuando, un poquito, porque la aterraia es impresionada, no cayó derecha como debía caer. Como pueden ver, ahí solo hay como dos, ahí están, tienen otros dos, poquitos, cuatro, pero esto va para el agua otra vez, le traemos otro. ¡Gracias! ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que me va a sacar? Creo que mejor no lo llevamos ese pescado porque no va a ser que no va a llegar ya. Creo que ya va a ser una crema, voy a ser la señora de la patria y primero vamos a la silla del agua. Ustedes quieren llevarlo bien? Ustedes lo ponen a nivel abajo, puerto con periódico y esto lo puede seguir pasando, ok?